Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. Diego Enríquez, como lo decía, el doctor Heriberto Guerrero, un gran médico, un gran médico, que ha sido médico de muchas elecciones nacionales, por más de 20 años. Por tanto, creo que hay gente capaz que puede sacar adelante esa selección y también pueden jugar y criticar en el momento, porque tampoco vamos a decir que todo está bueno. No, ese segundo tiempo de ayer fue fatal, salvo el giro de Roldán, fue fatal. Entonces digo yo, que por cada año le metamos unos 15 minutos, en tres años ya estamos jugando bien los 90 minutos. Parece un poquito irónica la frase, pero invita, o sea, la selección invita, invita al sueño, invita al entusiasmo. No es aquella selección sosa, aquella selección viciada, aquella selección que ya olía a fracaso desde el momento que entraba a la cancha, con aquellos problemas que los clubes no prestaban jugadores y demás, etc. Sino que vemos un equipo que quiere... Carlos, ¿será que nosotros de repente, la selección de El Salvador, nos vemos como una selección novata? Pero Estados Unidos es una selección con muchos jóvenes, pero con jóvenes que tienen formación. O sea, esa es una gran diferencia. Muchos jóvenes también son novatos entonces, pero que tienen una formación. O sea, es su primera eliminatoria a los que están ahí en la selección de Estados Unidos. Pero en este proceso nos hace falta... Lo que decíamos hace un momento, nosotros podemos ver a Enrico como un cipote cuando realmente ya tendría que tener ese grado de madurez que implica el fútbol de primer mundo. Los gringos tienen esa virtud que sus jugadores salen jóvenes, van a probarse... Si no, regresan y ¿qué tienen? ¿Cuál es su solución? La MLS, que es un nivel de... un equipo de primer mundo. Bueno, el mismo Canadá, miremos que tiene una selección purísima. México, como que ese grado de madurez, nosotros como que los consentimos mucho, los esperamos a deputarlos, tienen que jugar por obligación los 45... No, ya no está esa regla, pero antes estaban los juveniles que los 45 minutos, un bicho de 17 años, de sub-17, como que una gran noticia que juega en reserva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, insisto, quiero ser positivo. Yo no sé qué va a ser el miércoles contra México... Pasado. Pasado mañana, pasado mañana miércoles, pero... ¿Tenemos la presión? ¿Tenemos presión o no? Es para mí que no, porque a nivel del técnico, él tiene bien claro que ellos están haciendo su mejor papel. Más que presión, yo miraría responsabilidad de sacar lo mejor de ellos para lograr un buen resultado. Si no se logra, creo que va a ser un gran aprendizaje, porque estoy sincero. En el papel, México es superior, pero la tradición lleva a que aquí en Centroamérica doblan rodillas, y a veces doblan rodillas feo, aún en un buen momento, se les ha quitado de la boca clasificación a mundiales, no solo nosotros, sino que también, bueno, sí nosotros, creo que hemos sido los únicos que nos hemos eliminado. ¿Ganamos o perdemos, Carlos? Ahí está el dicho, Carlita, ahí está el dicho aquel. Al mundial no vamos, no importa, pero a México le ganamos. Ojalá que perdamos, entonces. ¿Ganamos o perdamos? ¿Van a ir al mundial? Si nos vamos por el dicho este, ojalá que perdamos y remontemos. Pero yo miro un empate, también hay que recordarnos una cosa, México está bastante cómodo, puede hacer rotación de jugadores, ojo, aquí no van a venir a perder ni a regalarnos nada. Para ellos es, han perdido tantas veces con nosotros en eliminatoria, que tampoco nos van a venir para que después los hagan pedazos los comentaristas de sus programas de televisión durante tres días seguidos, día y noche. El Tata ya dijo, el Tata ya dijo que viene al Salvador a sacar los tres puntos, hoy lo dijo, y todo, que él no viene a esconderse en nada. Viene a traer los tres puntos y a clasificar hacia el mundial. Ahorita tiene Pecatito, Corona, este, ¿cómo se llama? El Chucky, el Chucky, yo no lo sabía, ni menos. O sea, ahorita está tratando de ensamblar esa delantera. Ya contra Honduras ya jugaron, ahora vienen aquí a El Salvador, van a continuar ensamblándose porque le tienen mucha confianza a esa delantera y no van a venir a regalar nada a los mexicanos. Y encima, tiene esperando turnos a Funemori, que es un hombre peligrosísimo. Sí, sí. La verdad, yo doy un empate. Me gustaría pensar en un empate. Ojalá. Ojalá. Donde creo yo que también podemos ir a puntuar por el, más que todo, por la, por el bajón que tiene Jamaica. Ese cambio generacional que está ahorita, jugadores que tienen más interés en quedarse. A mí me cuesta, me cuesta decir eso, que decís vos, Carlos, vamos a ir a sacar puntos. Me cuesta decir eso porque la eliminatoria está, la eliminatoria está tan irregular, o sea, ya no sabes qué puede pasar. Jamaica de repente, ese hace su partido y nos mete tres. Sí, pero esa irregularidad nos tiene adentro todavía. Sí, esa es una ventaja. Acordémonos que Jamaica también no está con sus jugadores que juegan en Inglaterra por el problema del COVID, porque si salen tienen que traer cuarentena 21 días. Entonces, por eso no están. No están los jugadores de Jamaica los que están en Inglaterra. Entonces, eso le está faltando mucho. Claro, bueno. Señores, buenos días. Carlos, buenas noches, Carlos. Gustazo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Compartir esta pasión. Pues invítenme más seguido, me encanta. Y siempre bien oportuno sus comentarios. Me llegan bien oportunos sus comentarios. Voy a penar, no voy a penar. Felicito por el esfuerzo, por el programa, siempre muy profesionales, muy apegados. Gracias. Gracias. Lo bonito es que nunca se ponen de acuerdo, entonces siempre hay polémica. Ya para terminar, Carlos, contigo. Un abrazo, se cuida. Feliz noche. Fue penal, no fue penal. Ya te digo que no. Ya se fue. Ya se fue. Para él creo que fue penal. ¿Para vos, Misa? No, para mí no es penal. No es penal. No, es que mira. No, no, no lo vamos a discutir, ya. No fue penal. Bueno, al final ya lo metieron y fue gol y se acabó. Claro, o sea, pero para mí fue penal. Para vos no. Ya lo vimos, ahí está la repetición. Véalo 500 veces y ahí quedamos. Ahí está. Vamos a hacer la rifa, Misa. A quienes se ganaron. ¿Quién gana entonces? Espérame. ¿Quién gana entonces el miércoles? ¿Cuándo? No me hagas esto. Apúrate, que la gente está esperando ahí que diga. ¿Vamos a dar la sorpresa o no podemos? No sé, es que no, no, no. Por esa inconstancia que tenemos, este, no te puedo decir, o sea, empatamos 0 a 0, güey. Vaya. Yo sí te voy a decir que vamos a ganar. Espera, espera. Te digo empate 0 a 0 porque primero, este, no es la deficiencia para anotar goles. Ya sabemos que no somos muy buenos para eso. Pero la defensa va a mejorar. Medias veces estén concentrados. Obviamente Hugo tiene que cambiar la forma. Y bien en México no tiene que desbocarse tampoco. Tiene que estudiar, analizarlo. Y ver de qué manera, pues, un punto por lo menos. Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.